En realidad esta charla y esta idea de emprender nació un poco de la suerte, como les voy a contar ahora, y también de un paper que leí de unos emprendedores que ellos se demoraron un poquito más de tiempo, se demoraron una semana en que su emprendimiento comience a generar ingresos. Así que a partir de eso pude armar esta presentación para ustedes. Bueno, acerca de mí ya les contaba un poquito más. Además, tengo varios proyectos. Además, soy docente en la UPC de temas de e-commerce y de emprendimiento e innovación. Con otros amigos estamos desarrollando una empresa de capacitación justamente en diseño de nuevos productos y servicios. Así que, como ven, estoy metido en muchas cosas. Casi no tengo tiempo en realidad. Bueno, esta historia comienza un día de la nada. Estaba caminando por San Isidro. Mi esposa estaba internada en la clínica El Golf, acá muy cerca, muy cerquita, en la clínica El Golf. Ya luego de un susto con el bebé que venía en camino, a mi esposa se le antojó una torta de chocolate. Así que venía caminando. Imagínense, 10 de la noche anda a conseguir una torta de chocolate. Felizmente, ahí cerca en Salaberry, en una esquina está el 4D, está Delicaz y no sé cuál otro. Fui caminando y veo un camión de reparto, un camión grande. Y tenía su gigantografía que decía colchones.com.p, todas las marcas de un colchón en un solo lugar. Y se me prendió el foquito. Qué interesante una tienda online que sea un paso obligado si es que deseas un producto en particular. Es decir, si necesitas un colchón, sabes que lo vas a conseguir ahí. Yo con el tiempo, con la experiencia, he podido desarrollar esa capacidad de observación. Y es muy, muy, muy importante para los negocios. Ustedes no saben, pero de repente, mientras yo estoy hablando, se les ocurre una idea y ya está. Entonces, eso es importante que también nosotros como emprendedores, como empresarios, constantemente seamos observadores en lo que pasa. Y anotar todas las ideas. No necesitamos un cuaderno para ello. Felizmente tenemos el smartphone donde podemos tomar notas. Bueno, entonces dije colchones.com.p. Ahí mismo, desde el smartphone, ingresé a la página web y no existía esa página. No sé, seguro era un camión. De repente estaba repartiendo otra cosa porque nunca vi lo que estaban repartiendo. Pero se había quedado con esa gigantografía ahí. Pero lo cierto era que no existía ese sitio web. Bueno, entonces fui dándole vueltas. Ok, suena interesante. ¿De qué tienda podría abrir? Bueno, se me ocurrió. Lo primero que se me ocurrió, dije, postres, tortas o algo, porque estaba yendo a comprar una torta de chocolate. No, pero ¿quién te va a comprar una porción de torta o una torta? No, no tenía mucho sentido. Y fui viendo y dije, de repente chocolates en sí, ¿no? Una tienda de chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate caliente. Dije, entonces, quizás los insumos. Y así, creo que en una cuadra que avancé, pasaron 20.000 ideas por mi cabeza. Hasta que llegué al tema del café. Eso ha sido en mayo del año pasado. Yo no sabía absolutamente nada de café. Es más, no me gustaba el café. Pero tengo un gran amigo mío, en el cual yo ya había participado con algunos proyectos. Un amigo que lo conozco del año 99. Lo conocí en la universidad, compañero de clase. Él vive en Estados Unidos y sé que él era o es un amante del café. Ahí mismo le doy una llamada por teléfono y le digo, oye, se me ha ocurrido esta idea. ¿Qué te parece? En ese entonces estábamos con algún otro emprendimiento, que luego les contaré por qué fracasaron. Y me dijo, oye, está simpático, pero ¿dónde lo quieres poner? ¿En Lima o acá en Estados Unidos? Y ahí comenzamos a darle un poco más vuelta. Entonces, recuerden bien, luego vamos a hacer un resumen de los aprendizajes que he tenido en este proyecto. Ok, una gran idea. Todo puede comenzar con una gran idea, pero a cualquiera se le puede ocurrir una gran idea. El reto está en llevarla a cabo y llevarla de forma exitosa. Él es Raúl, a quien le consulté. Ahí estamos en las oficinas de Guaira. Soy mentor en Guaira, la aceleradora de negocios del grupo Telefónica. Y, bueno, con él habíamos tenido un par de antecedentes para contarles también que no todo es éxito, sino también que se fracasa y se puede fracasar muy bien. Por ejemplo, Brandy es un emprendimiento de otro amigo de nosotros. Es fundador, un amigo también de la universidad que también vive en Estados Unidos, conjuntamente con su primo. Lo invitaron a Raúl a participar. Fueron trabajando mucho, mucho tiempo. Y, por ejemplo, consistía Brandy, consistía, digo, porque ya no funciona más, en una plataforma de ser un mercado virtual, un marketplace, algo así como Amazon, como eBay, como Alibaba, como todos estos que conocen, pero que tenga un concepto social. Es decir, si tú buscas un par de zapatillas y buscas en Brandy, o buscabas en Brandy zapatillas, lo primero que te salían las personas que tus contactos, a través de las distintas redes sociales, tus contactos que venden esas zapatillas. Si nadie vende esas zapatillas, ok, a los contactos de tus contactos. Entonces, siempre se basaban recomendaciones en redes de contacto para generar confianza en la compra, que es lo que creo principalmente, o por lo menos en esta región, es el gran problema que tenemos como consumidores. Bueno, Brandy pasó mucho tiempo en producción, es decir, en programación, muchísimo tiempo. Les estoy hablando como tres, cuatro años. Y nunca salió al mercado el producto. A mí me invitaron a participar para traerlo acá al Perú y hacer una estrategia de lanzamiento. Yo trabajé algunos meses, pero me veía amarrado, no podía ejecutar esas estrategias porque el producto nunca estaba listo para lanzarlo. Siempre habían errores, o a alguien se le ocurría una idea, ya mejor hagámoslo así, etcétera, y nunca acabamos. Eso es lo malo de no tener una visión bien clara de qué es lo que queremos y pensar en tener el producto terminado para lanzar. Entonces, ese fue un error que cometimos con Brandy. Por otro lado, Táctica y Learning, que iba a ser un subproducto de Táctica, que es mi consultora. Tenemos Táctica Web, que en realidad es la consultora de negocios digitales. Sacamos Táctica y Learning, una plataforma. Queríamos ser la primera escuela online de negocios digitales en la región. Nos funcionó muy bien. Hicimos varios cursos piloto. Hicimos como 10 seminarios web que se llaman webinars. Funcionó muy, muy, muy bien nuestra escuela de negocios. Hasta que salimos a vender nuestro primer curso. Ni un solo matriculado tuvimos. Nadie quiso pagar por nuestro curso. Probamos las herramientas, el aula virtual, probamos las estrategias de marketing con los webinars, probamos el público objetivo y todo parecía funcionar muy bien. En algo nos equivocamos. Creo yo que fue el público objetivo, que no estuvo dispuesto a pagarlo. Un aprendizaje muy, muy, muy importante, pero que estoy seguro puede tener mucho futuro Táctica y Learning. Es más, en algún momento, espero no muy lejano, lo quiero retomar, pero ya con ese aprendizaje. Así que recuerden una frase de Robert Kiyosaki que dice, a veces se gana, otra vez se aprende. Nunca lo tomen como fracaso o tomen los que no salieron como queríamos. Más metodologías ágiles de cómo lanzar un negocio sin arriesgar mucho. Bueno, diseñé una forma de avanzarlo sin invertir mucho dinero, sin invertir en muchos recursos, y que el mismo cliente nos diga si va o no va o hacia dónde va nuestra idea de negocio. Bien, yo no conocía mucho café. Este era mi conocimiento acerca de café. ¿Alguien de aquí es cafetero? ¿Alguien de acá es cafetero? ¿Le gusta el café? ¿Tiene pasión? Ok, el señor que recién llega. Muy bien. Ok. ¿Saben que esto no es café, pues, no? Esto es cualquier cosa menos café. ¿Sí? Exacto. Ok. Entonces, pero este era mi conocimiento de café. O sea, yo no podía diferenciar entre un café instantáneo. Es más, yo tomaba el eco y pensaba que era café cuando no es café en realidad, ¿no? Y si me dan un café recién pasado, recién molido, para mí era lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Conocer del tema, ¿no? Si iba a vender café, tenía que... Raúl, mi socio, él sí, como les dije, es fanático del café. Es un apasionado del café, ¿no? Tiene un par de máquinas, tiene sus distintas prensas. Tiene tres máquinas de café, es más. ¿No? Y su colección de tazas. O sea, es fanático del café. Muy bien. Yo tenía que aprender mucho. Entonces, lo primero que dijimos, ok, vamos a entrar al tema del café, ¿sí? Lo que se llama la inmersión en el producto que nosotros íbamos a comercializar. Entonces, yo comencé a ir a distintos sitios de café especializados, a consultar con baristas, a preguntarles los orígenes de los cafés, cuál es el mejor café. En realidad no hay un mejor café, el mejor café es el que te gusta más. Pero sí varía el sabor del café según la región. Por altura, por clima, por cómo es tostado. Varía muchísimo. Entonces, todo eso fui aprendiendo a través de catas, hasta la forma de preparar el café. Hay un montón. Yo lo único que conocía era que veía a mi mamá en su cafetera ese de aluminio que pasaba gota a gota. No, pero hay muchas, muchas formas de pasar al café. Entonces, tenía que salir y hablar con expertos acerca del café, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Distintas formas de preparar el café. Algunas más vistosas que otras, pero bueno, teníamos que conocerlo. Asimismo, teníamos que, ok, primero era hacer inmersión con respecto a entrevistas a expertos, ¿no? Para saber todo el proceso del café. Por otro lado, también era necesario analizar la competencia. Entonces, teníamos bien en claro que no lo queríamos en Perú. Porque en ese momento, hace un poco más de un año, pensé que en el Perú no estaba aún listo para comprar bolsas de café por internet. Eso es lo que yo creía. Entonces, decimos en Estados Unidos. Saben que en Estados Unidos, en Europa y en algunos países también de la región latinoamericana, está mucho más desarrollado el e-commerce. Tanto así que, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente compra su papel higiénico, su pasta dental por Amazon. Por a través de este mercado virtual. Es así, hacen una lista y todas las semanas le va llegando el pedido. Bueno, nosotros analizamos, acá está un poco la competencia que encontramos. Y yo sacaba dos conclusiones de esto. Primero, con respecto a la página web en sí, ninguno es un e-commerce moderno, atractivo para el usuario final. Entonces, ahí teníamos una gran ventaja. Y por otro lado, ninguno en realidad vendía internet o de forma clara, de forma directa, a través de... Eran páginas como que muy antiguas. No era muy atrayente para el usuario. Entonces, teníamos una gran oportunidad. Muy bien. Entonces, habíamos hecho la inmersión con respecto a hablar a expertos. Habíamos analizado la competencia y hasta ahí, todo bien. El siguiente paso era analizar al consumidor. Un pequeño estudio de mercado. Pero no esos estudios de mercado que nos dicen en un plan de negocio. Nosotros hicimos todo lo que... O no hicimos todo lo que un plan de negocio señala. Que es hacer toda una investigación profunda. No, nosotros simplemente fuimos analizando insights acerca del consumidor. Por ejemplo, nos dice que el incremento del consumo de café en Estados Unidos es 2.5% anual. Que es el principal consumidor del mundo de café. Se consumen más de 500 millones de tazas de café por día. O sea, es un montón. Y lo curioso es que el 75%, por ejemplo, acá no será ni el 5% de gente que levantó la mano y dijo, yo sé café. Si me gusta el café, sé diferenciar un buen café con uno que no es tanto, etc. Bueno, en Estados Unidos el 75% de los consumidores saben del tema. Entonces, es un gran reto. Es un gran, gran, gran reto. Darle un buen café. No lo podemos engañar ahí. Y bueno, estamos hablando de 255 millones de consumidores. Es muchísimo. Es muy, muy, muy alto. Bien, entonces, todo lo que habíamos aprendido ya teníamos que aplicarlo. Bueno, ahí está Raúl. A pesar que sabía café, siempre se aprenden nuevas cosas. Aquí estoy yo también preparando mi café. Me compré una cafetera. Comencé a probar distinto café. Me compré un moledor de café. Entonces, teníamos que comenzar a aplicarlo lo aprendido. Pero bueno, hay también muchas cosas todavía por aprender. A veces hacemos mal los cálculos y se termina siendo un desastre al servir el café. Ahora este es mi equipo de café. O sea, ya en casa tengo mis utensilios correctos. Es más, hasta la medida de cantidad de gramos por taza de café también afecta en el resultado final. Pero bueno, teníamos que armar el equipo. Raúl por allá, yo por acá, pero cada uno que va a ser es suficiente dos personas. Bueno. En ese entonces decidimos que yo iba a ver toda la parte de marketing digital. Mi esposa, en ese entonces, esperando al bebé, ella ha estudiado en Costa Rica lo que es logística, comercio exterior. Entonces, quién mejor que ella que coordinar todo el tema de cómo empresa norteamericana importar desde Perú el café. Raúl, que al igual que yo, pero él sí se ha dedicado a lo que es ingeniería informática. Yo no, yo me dediqué a los negocios. Y Sandra, que es su novia, se iba a dedicar en sí al tema del café. A evaluar el café, a analizar un poco el consumo del café allá. Porque ella es una experta empírica en café. Ella estudió medicina en Cuba. Entonces, ahí aprendió mucho acerca del café. Y si Raúl es amante de café, Sandra es mucho más. Bien, el siguiente paso es hasta ahí. Habíamos llegado. Y acá se me ha ido una lámina. Y antes de conseguir nuestros proveedores de café, porque queríamos que sea café peruano, queríamos hacer también un poco de patria. Dijimos, ok. Entonces, habíamos entrado en el mundo de los expertos. No nos hemos vuelto expertos, pero ya conocemos algo. Hemos analizado la competencia. Hemos analizado un poco el consumidor. Habrá intención, por parte de los norteamericanos, en realidad en la zona de Virginia, en donde está mi socio, en comprar café por internet. ¿Ustedes comprarían café por internet? ¿San sinceros? Entonces, no. Por ahí, si pruebas el café y crees que es rico y te convenzo de comprarlo de forma segura, si genero confianza lo harían. Pero está claro, ahorita no lo harían. Bien. Bueno, esa era mi duda acerca del mercado norteamericano. ¿Qué dice un plan de negocio? ¿Alguien ha hecho un plan de negocio alguna vez? Ok. El plan de negocio dice, ok. Define tu producto, análisis del mercado, ¿no? Un plan de marketing, un plan de operaciones, un plan financiero, ¿no? Ok. Te demora seis meses y cuando lo ejecutas no funciona. Casi siempre es así. Ok. Bueno, acá lo hasta los promes, pero que no me escuchen. Pero yo no estoy de acuerdo en un plan de negocio. Soy un convencido que no funciona un plan de negocio. Por dos razones. Primero, porque un plan de negocio es muy académico. Nadie lo hace real. A pesar de que es para tu proyecto, pero a veces a tú uno mismo se engaña con las cifras, hace plan financiero, te vas a volver millonario el cuarto mes. No funciona así. Seguimos pensando que estamos en la universidad. Y segundo, te demoras seis meses en algo que no sabes que va a funcionar. Y cuando lo ejecutas, de repente el mercado ya cambió, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología que cambia tan rápido. Y bueno, yo por lo general mis negocios, mis emprendimientos son de tecnología. Por eso es que no creo en los planes de negocio. Sí creo que un plan de negocio te puede ayudar cuando tu negocio ya está estable. Ya encontrado un modelo de negocio, ya encontrado un nicho de mercado muy importante. Cuando ya se ha establecido correctamente tu producto en ese mercado. Ahí sí creo que te ayuda muchísimo un plan de negocio para organizarte. Pero para emprender, no. Seamos más rápidos, más ágiles. Entonces, ¿qué hicimos para validar si es que nuestro producto y nuestro mercado había un fit? Nosotros analizamos todo a partir de un problema. Y Raúl, entrevistando a sus amigos, que son amantes del café, lo validó. Que era, ok, en Estados Unidos uno quiere tomarse un buen café, pero no consigue en dónde comprar ese insumo de buen café. O sea, terminas comprando el café que encuentras en un supermercado. Y lo mismo pasa acá. O sea, hay muchos sitios especializados en un buen café. Tienes que ir a buscarlo, etcétera, pero no lo tienes a la mano. Bien, entonces eso lo validamos. ¿Qué hicimos para, o qué hicimos para valiarlo de otra forma? Creamos un anuncio en Facebook. Invertimos aproximadamente, un poquito menos de 50 dólares, en una campaña de tres días de publicidad. Nos inventamos una marca, agarramos una bolsa de café, una imagen de una bolsa de café en internet, y creamos el anuncio. Al mismo tiempo, creamos un landing page, una página de aterrizaje, que cuando hagan clic en ese anuncio, vayan y simulaba una tienda online, la página de detalle del producto, con el precio del producto, y si estaban interesados hacían clic en comprar. Muy bien. Lanzamos y evaluamos que mucha gente estaba interesada en adquirir ese producto. Claro, nosotros no teníamos el producto ni existía esa marca. Es más, cuando hacían comprar, el siguiente mensaje decía, déjanos tu correo, nos estaremos comunicando muy rápido o próximamente contigo. Hasta ahorita están esperando que nos comuniquemos con ellos. No nos interesaba, y lo que nos interesaba era saber la intención. De las 100, de las 200, de las 500 personas que veían ese anuncio, cuántos hicieron clic y ya estando en la página, cuántos pedían. Nuestra expectativa era el promedio, que es de 2 a 3% de tasa de conversión. Tuvimos cerca de entre 4.5 aproximadamente de tasa de conversión, que era muy alto. Superó nuestras expectativas y dijimos, ok, vamos adelante, sigamos el siguiente paso. Claro, no iba a hacer toda la logística o todo el proceso de conseguir proveedor, hacer los envíos, etcétera, y luego al final recién me entero que no tenían intención de comprar por internet un café. Vean cómo se puede ir validando avance por avance de forma segura y sin mayores recursos. Hasta ahorita cuánto había invertido. Algo de 50 dólares y bueno, si quieres ya tu tiempo, pero siempre es un aprendizaje las cosas que hagas. Bien, yo no tenía la más mínima idea de cómo conseguir proveedores de café. Lo primero que hice fue googlear, ok, empresas cafeteras peruanas. Y luego, Daniel, que está por ahí atrás, le hice la consulta. Daniel, ¿cómo puedo conseguir empresas peruanas que hayan sido registradas por PromPerú? Entonces, él me pasó una lista, muy amable, como siempre PromPerú ayudándonos, y comencé a contactarme con ellos. Yo también he participado en la ruta exportadora en la región centro, macro región centro, la oficina está en Huancayo, en Junín, y ellos también me ayudaron. Me pasaron una lista de sus empresas cafeteras. Lo curioso es que noté, porque al final saqué como una lista de 30 potenciales proveedores que quieran exportar. Yo no lo iba a comprar a nivel local y yo iba a encargarme la logística internacional. No era mi idea. ¿Para qué cargarme chambas si yo, como empresa norteamericana, puedo importar el café directamente? ¿Cuál es el problema común que encontré? El miedo a los nuevos retos. Muchas de esas empresas apenas se habían exportado o habían exportado a través de uno o nunca habían exportado. Y lo que me dio pena es que se mueren de miedo en enfrentar un nuevo reto. No les decía, oye, voy a lucir tu marca, te voy a hacer conocido en otro país. Sí, pero no sé, no tengo a alguien que me ayude. Oye, tienes a PromPerú. Nada. Les costaba por lo general, no a todas. Así que espero que ustedes sí tengan ese ánimo de enfrentar retos, de emprender, de ver nuevos mercados, etcétera. Bueno, de todas esas filtré y tuve cinco o seis muy buenas empresas que yo notaba que tenían esa onda de nosotros, de emprendimiento, de actitud, de que más que ser un proveedor, ser un socio estratégico. Y bueno, fuimos avanzando y lo primero que dijimos, ok, mándanos, no, en realidad fueron más, filtramos como diez, mándanos tus muestras a Estados Unidos. Es con un, la intención fueron obvias, ¿no? Primero, que nos, que queríamos probar su producto allá, porque nuestro consumidor está allá, ¿sí? Segundo, queríamos ver qué tal está su proceso de exportación y de operaciones internacionales, ¿no? Si realmente tiene la capacidad para colocar su producto en donde yo lo necesitaba. Bueno, fue curioso porque encontramos de todo. Encontramos algunos productos que no sé cómo pasó, o sea, no sé cómo pasaron de la aduana a Estados Unidos, pero llegó un café en bolsas de Ziploc. O sea, ¿cómo pretendes que yo venda tu café si me lo mandas en una bolsa de Ziploc? ¿U otras que me mandan en una bolsa genérica, de esas de papel ecológico, con un sticker, con un diseño muy pobre? ¿Cómo pretendes que yo venda tu café a un mercado norteamericano tan exigente si me lo mandas de esa forma? Si esa es tu presentación. Ese es otro problema que identificamos en las empresas peruanas, ¿no? Y luego comentando con mis amigos de PROM Perú, con distintas instituciones que están en el tema, que sí, pues, ¿no? No ven, no le ven la seriedad al caso, no ven la importancia que es desarrollar una imagen. Es muy, muy importante, ¿no? Y vayamos a algo más simple. ¿Quiénes de ustedes tienen un correo corporativo? ¿O siguen usando su Gmail o Hotmail? Ok, solamente una persona levantó la mano. ¿Cuánto te puede costar tener un correo corporativo al año? Un dominio y que tengas tus correos arroba miempresa.com. No más de 60, ya, por lo caso, 80 dólares al año. Ok, lo demás se siguen presentando con su tarjeta, su tarjeta dice arroba gmail, arroba hotmail.com. Yo recibo una tarjeta de un posible proveedor, eso jamás los llamo, porque no me generan confianza y veo que no son serios en lo que hacen. Bueno, volviendo al tema. Tres empresas, una de Oxapampa, una de la región Junín y una de Cusco, pasaron nuestras pruebas con respecto a la presentación y al proceso en sí de la exportación, simplemente con muestras. Llegó el producto y el paso siguiente era... Ah, bueno, me salteaba. También conseguí proveedores a través de la feria de la expolimentaria, que también ahorita es la expolimentaria, y también hubo el Expo Café, que fue en Miraflores en octubre. Bueno, y acá están un poco las presentaciones de los proveedores ya en Estados Unidos. Vean lo que le decía, ¿no? Bolsas genéricas, algunos sí hacían un mejor trabajo. Algunos, por ejemplo, llegaban las bolsas marcadas, como lo pedíamos en café en grano. Entonces, las bolsas parecían que habían sido muy aplastadas, no han sido tan bien protegidas, que la bolsa era marcada por los granos. Entonces, obviamente, así no lo podía vender al consumidor final. Bueno, el siguiente paso era probar estos cafés con algunos consumidores ahí en Estados Unidos para saber si realmente se adecuaba al café. Al peruano le gusta un café más dulce, no tan amargo. El americano, hay dos tipos, ¿no? El común y corriente también lo toma muy suave, ¿sí? Pero tiene que ser mucho más aromático. Y hay otro grupo, un segundo grupo de consumidores en Estados Unidos que no, más bien le gusta muy negro al café porque está acostumbrado al café cubano. Entonces, teníamos que ver si nuestro café se podía adecuar a uno de esos dos requerimientos por el gusto del consumidor por allá. Al final, escogimos estos dos proveedores muy buenos y principalmente tenían una gran actitud muy parecida a lo que nosotros queríamos, que sean socios, que si necesitamos algo nuevo o que saquen constantemente nuevos productos, que nos ayuden, si necesitamos una nueva presentación no nos pongan peros. Entonces, nos fue bien, los encontramos. Bien, ahora teníamos, es más, contratamos a un barista de Estados Unidos para que evalúe los cafés. El café es evaluado al momento de servirse, ¿no? Hay todo un sistema de evaluación y hay un puntaje. Un buen, buen, buen café debe pasar los 82, 83 puntos en taza. Eso lo determina un barista. Muy bien, nuestros cafés están entre 84, 85. Hay algunas ediciones especiales de esos proveedores pero con una producción limitada que llega hasta 87, 88 puntos, ¿no? Bueno, listo. Entonces, vayamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, teníamos que pensar en un nombre en la empresa. No teníamos nada. Y a partir de ese nombre, comprar el dominio, ¿no? Nuestro nombre en Internet. Teníamos que crear la empresa, teníamos que ver todo el tema de licencias. Pensar en un logo. Porque le digo, no teníamos nada, ¿sí? Todo el tema de papelería. Todo el tema de las tarjetas, qué es lo, cómo nos vamos a publicitar, etcétera, etcétera. Los banners, las piezas para la publicidad digital, etcétera. Comenzar a hacer las órdenes para nuestros proveedores. ¿Cómo nos íbamos a diferenciar también, no? Entonces, bueno, luego les voy a ir contando poco a poco cada uno. Bueno, nosotros no queríamos desarrollar una tienda online desde cero, ver la parte de programación. Entonces, ¿quién nos iba a proveer de ese servicio de tener una tienda online? Tomar las fotos a los productos. ¿De dónde íbamos a sacar la información para la página del producto en nuestra tienda online? ¿Cómo íbamos a manejar la logística? Tanto del envío desde Perú hasta Virginia. ¿Cómo la distribución de los productos, no? ¿Cómo nos íbamos a promocionar? Bueno, ahí está la distribución. ¿Y de dónde íbamos a sacar el dinero? Bueno, rápidamente. El dominio nos costó 19 dólares. La licencia es 100 dólares. Abrí la empresa, no salió 100 dólares. El logo nos salió por 50 dólares. Bueno, yo tengo una empresa consultora de estrategias digitales. Tengo muchos contactos diseñadores, programadores. Entonces, era fácil obtenerlo. El tema de papelería, en realidad, las tarjetas personales nos salió por 30 dólares. La bolsa, digamos, a determinar cuánto nos costaba tener un por bolsa de café en nuestro almacén. Claro, nuestro almacén era el sótano de la casa Raúl. Así comenzamos, así comenzamos todos. 5 dólares puestos en Virginia. Eso es lo que salía. Entonces, sí podíamos tener un margen interesante. Tranquilamente, en el mercado, un café regular, un café promedio, se vende entre 12 y 14 dólares. Así que, teníamos un margen interesante. ¿Cómo nos íbamos a diferenciar? Si queremos ofrecer un buen café, un excelente café, el producto nada más, o solamente el producto, no tendría que ser lo bueno. Toda la experiencia del usuario, desde la página web, del servicio post-venta, desde la entrega, la distribución del producto, debe generar toda una gran experiencia. Nosotros en el Perú estamos acostumbrados a que nos traten de cualquier forma. No sé si alguien tiene alguna buena experiencia, una experiencia que le haya superado sus expectativas con respecto a atención al cliente. A lo mucho nos dan lo que prometen. Nadie supera nuestras expectativas. Bueno, nosotros no queríamos diferenciar así, ¿no? Evaluamos distintas plataformas de cómo tener tienda online. Escogimos Shopify. Es un software. Nos dan el servicio de darnos un software para tener una tienda online. Lo que se llama Software as a Service. Está 29 dólares al mes. Así que no, no es para nada caro. Para tomar las fotos de los productos, no invertimos nada. Mi amigo Raúl con su cámara y su celular, con unos tips que encontramos en internet de cómo tomar fotos profesionales desde un celular, lo hizo. Y ya está. La información nos la envía el mismo proveedor a hacer que su café una información muy completa. Como les dije, felizmente encontramos un proveedor que tenía esa actitud de servicio, de atendernos bien. La logística, en este caso, ok. La logística es los insumos, la caja, el regalito que le entregamos, etc. Nos salió un dólar por producto. Las actividades de promoción, tenía muchas ideas, las anoté en papel, luego vamos a ver cuánto invertimos en ello. La distribución va a depender mucho de la zona, pero finalmente la paga el cliente en Estados Unidos por lo general. Y decidimos trabajar con USPS, el servicio postal de Estados Unidos, que funciona muy bien. Nosotros recogemos las cajas en el servicio postal y tienen una tarifa plana. Todo lo que entra en esa caja te cuesta, por ejemplo, 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, según hacia dónde es el envío. Y lo recogen en nuestro almacén, que es la Casa Raúl, y lo envían al destino. Así que es transparente. Y bueno, el tema de inversión, el funding, las 3 F. Full friends and family. Es decir, cómo conseguir dinero para invertir. Primero, familia, que quiera apoyarnos, amigos o tontos, que crean que quieran apostar en nuestro proyecto. Esas son las 3 F. Todo emprendimiento comienza por ahí, por los más cercanos, quienes quieren apostar. Luego hay inversionistas, capital semilla, etcétera, etcétera, para ir avanzando en tus emprendimientos. Bien, entonces, hagámoslo. ¿Qué decidimos con Raúl? Ok, me voy de viaje. Yo tenía, felizmente, para canjear con millas, con lo que vas consumiendo las tarjetas de crédito, tenía ya para canjear un viaje. Así que, bueno, me fui a Estados Unidos. Tuvimos un problema con ser post en el primer lote de pedido. Estaba de huelga ser post, como a veces pasa. Y se había estancado el pedido. Veíamos en el tracking y estaba estancado. No salía de Perú. Entonces, dije, urgente, a dos días del viaje, le dije a un proveedor cosqueño, oye, necesito el café urgente, ¿cómo podemos hacer? Tranquilos, Juan Manuel. Mañana lo tienes en Lima. Y literalmente tuve en Lima una caja con distintas. Porque mi objetivo de viajar era probar en el mercado, hacer el lanzamiento y conversar con los consumidores, a ver qué les parecía el producto, cómo podemos mejorar, qué ideas nuevas nos daban. Si se dan cuenta, en todo el proceso, el usuario siempre ha estado presente. Nosotros prácticamente hemos creado este negocio con ellos. Eso nos asegura de entregar el producto que realmente quieren ellos o solucionar el problema que realmente tienen. Entonces, bueno, me fui con mi cajita de café a Estados Unidos. Y bueno, a partir de que se me ocurrió la idea y decidimos tener una tienda de café, todo lo veo café, hasta en el viaje tomaba café. Claro, el café en el avión es pésimo. Pero bueno, llegué a Estados Unidos y esa fue nuestra oficina por tres días. El comedor de la casa de mi socio. Esa fue nuestra oficina por tres días. Trabajo, trabajo y trabajo. Casi ni dormíamos por trabajar. Lo primero que hicimos fue pagarle a Shopify para tener nuestra tienda. 29 dólares. Nos daban un montón de plantillas. Si queríamos, podemos pagar por otra plantilla para la parte visual de nuestra tienda. Nosotros escogimos una gratuita, que es esa de ahí. Ahí está la página de inicio. Vendíamos solamente al inicio dos presentaciones de café. Y teníamos que definir, ok, quién se va a encargar de qué, cómo va a ser el proceso. Qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos una orden. Ok, recibimos la orden y de ahí cuál es el proceso para atenderla. Bien, una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Bueno, ya teníamos una tarjeta de crédito de la empresa, de Easy Coffee Shop. Nos fuimos, ok, necesitamos tarjetas. Porque si yo voy a salir a degustar, o si vamos a salir a degustar el café en esos días, necesitamos tarjetas de presentación, algunas cosas. Entonces, bueno, fuimos a Office Depot, que es algo así como Tylo y acá, a comprar. Entonces, obviamente, es un supermercado de cosas de oficina. Compramos unas hojas listas de unas cartulinas, un pliego de cartulinas, en donde uno imprime su propio diseño y ya estaba. Lo ponías en tu impresora y salían muy bien. Claro, depende de la impresora que tengas. Salieron muy bien para comenzar, eso es lo que necesitábamos. Nosotros compramos, además, algunos insumos para salir a degustar. Los azúcares, las bolsitas de azúcar, los palitos para mover, los vasos, etc. No invertimos un poquito, no mucho, en realidad. Y nuestra primera actividad para salir al mercado y seguir validando cada una de las hipótesis que nos planteábamos, porque el café nos habían dicho que era muy bueno, pero no había salido, en realidad, nuestro negocio. No había habido un lanzamiento, bueno. Invertimos 60 dólares en esos cuantos insumos. Ok, ¿dónde los probamos? Bueno, el primo de Sandra, la novia de mi socio, su primo tenía una academia de jiu-jitsu, por ahí muy cerca, en Lisburgen. Y le dijimos, oye, ¿podríamos ir a invitar café por ahí? ¿Qué opinas? El chico medio timidón, como que no quería, lo convencimos. Pero él nos dijo, mira, mañana en la noche me toca dar clases a niños. Entonces, obviamente los niños no van solos, están los padres, y los padres aburridos, lo ven un ratito al hijo, un par de patadas, un par de giros, cinco minutos, y luego se aburren toda la hora. Es más, hay un Starbucks dentro de ese centro comercial, se van, se compran su café, regresan, los puedes invitar ahí. Eso hicimos. Invertimos, como les dije, 60 dólares, esa fue una prueba, y luego fue prueba, probamos en otro sitio, que era un mini market de productos latinos. Las validaciones, en realidad, fueron más de 50 personas, y el producto fue validado. Seguro han visto cuando Gastón Acurio hace su programa y prueba la comida que hace, todo el gesto que hace, ok, la gente sí puede reaccionar así, y así reaccionaban con nuestro café. Y nos decían, creo que de esos 50, unos 8 o 10 aproximadamente, nos decían, es el mejor café que he probado en mi vida. Y ahí les explicábamos que es un café peruano, el café que dábamos a degustar era cusqueño, y relacionaban Cusco-Machupich, y comenzábamos a hablar, etc. Y ahí nos dio también un buen insight, de aprovechar un poco nuestras riquezas culturales para vender nuestro café. Era todo un aprendizaje, y eso es lo bueno de hacer la inmersión, de entrevistar, de preguntar al cliente. No era simplemente, oye, pruébalo, te gustó, bacán, me voy a probar otro. Pero no era un tema de quedarte conversando unos minutos con el cliente, ¿no? Bueno, gracias a eso tuvimos 8 ventas. Nuestras ganancias fueron 56 dólares. Ganancias, ¿eh? No facturación, ganancias. Ok, estuvo muy bien, interesante, y decidimos probar algunas otras acciones. Invertimos un poquito en publicidad, 30 dólares. Tuvo un alcance de 3.000 personas, porque solamente lo segmentamos a Lisburg. Tuvimos una tasa de conversión del 0.13%, y ganamos 28 dólares ahí. También interesante, pero creo que hubiéramos podido mejorar la comunicación, los artes, la segmentación, etc. Para probar para unos... Todo esto en tres días, en los días que estuve. Creo que lo podemos hacer muchísimo mejor. Hicimos también una campaña de email marketing. No invertimos nada. ¿Por qué? Raúl exportó sus contactos de sus distintas cuentas de correo, del Facebook, de la red social LinkedIn. Entonces, armó una base de datos interesantes. Una base de datos interesante de contactos. Y usamos una herramienta para hacer el envío masivo, una herramienta gratuita, que se llama MailChimp. ¿De chimpancé? ¿Chimp? MailChimp. Es muy buena, es la mejor, es la más conocida. Y es gratuita hasta una base de datos de 2.000 contactos. Si tú tienes más de 2.000, ahí sí ya le tienes que pagar. Bueno, la base de datos que se obtuvo de los contactos de Raúl fueron de 560 correos electrónicos. Lo abrieron el 30%. Muy interesante. Bueno, y lanzamos esta promoción, ¿no? Oye, compra dos bolsas. Y por la compra de estas dos bolsas, nosotros mandamos de regalo una bolsa a la persona que tú nos digas. Y obviamente se la arreglamos a tu nombre. Y además de ser algo atractivo para incentivar la compra, también prospectábamos un potencial nuevo cliente. Porque nos dejaban el correo electrónico de a quién se lo íbamos a mandar. Y a partir de eso generamos una comunicación. Funcionó muy bien, por eso el 30% de aperturas. Obviamente no todos los que abren el correo electrónico lo compran. Es más, primero tienen que hacer clic para ir a nuestra página, el 16% y la tasa de conversión fue alta, el 7%. Generamos ingresos de 42 dólares. Va sumando, ¿no? Un poquito, pero va sumando. Otra acción. Todo esto se llama growth hacking, ¿no? Cómo hacer ciertas acciones puntuales para algún objetivo en particular. Conseguir más usuarios, más ventas. En este caso todas eran de o validar alguna hipótesis que teníamos o para conseguir compras. Este es, por ejemplo, la pantalla de la laptop de Raúl. Usar todos los chats posibles para decirle a tu amigo, oye, mira, he lanzado este producto, cómprame. Y ahí te das cuenta realmente de quiénes son tus amigos. No tanto así, pero además se recibe un feedback. Decían, oye, está interesante. Lo hablamos con amigos. Oye, pero no se nota el botón comprar o no sé. Siempre se obtiene un feedback. Usaba el WhatsApp, el Skype, el Facebook, el Google Hangout, que es el chat del Gmail. Entonces, ok. Con todos sus contactos. Relaciones públicas. Se invierte nada, solamente nuestro tiempo. Y conseguimos 84 dólares. Claro, son amigos, pues. Se ven hasta comprometidos en comprarnos. Pero de repente, a partir de ese compromiso, comienzas a tener un cliente fiel, ¿no? Ok. Muy buena acción también. Algo que también hicimos, que costaba un poco el tema de validar los resultados. Yo lo leí en un artículo, como caso de éxito, como una acción que puede incrementar tus ventas. Era, escribe una nota de mano de agradecimiento. Y él dije, Raúl, oye. Y él en un inicio no estaba de acuerdo, ¿no? Porque me dice, que voy a escribir una nota a cada uno. No, pero una pequeña o algo. No quería, no quería y lo convencí. Claro, yo desde Lima no puedo escribir una nota. Él es el encargado de. Entonces, para mí era más fácil, ¿no? Y cuando hemos conversado con nuestros clientes, les parece genial, les parece interesante. Porque la frialdad de la tecnología, de la compra online, con estas acciones se vuelve un poco más humano, un poco más cálida la compra, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen, habíamos invertido 90 dólares, ¿no? Además, quitando la inversión inicial a largo plazo, etc. Y ganamos 208 dólares en tres días, ¿sí? Me olvido hacerles la pregunta inicial, ¿no? Si montan una tienda online, ¿cuánto esperan ganar en tres días? Me olvido hacerles esa pregunta. Estoy seguro que me hubieran dicho nada. Bueno, con acciones muy particulares, muy bien analizadas, y prácticamente salir a la calle, pues hacer mucho trabajo en campo puede generar ingresos inmediatamente, ¿no? Así sea tu primo, tu hermano, quien te haya comprado, pero suma, ¿no? Bien, en total habíamos invertido 230 dólares, y si queremos agregar el tema de la plataforma, de la papelería, del logo, y algunas cosas más, ok, ¿no? Pero mire, en tres días casi recuperamos, en todo caso, el dinero invertido. Díganme, ¿quién de ustedes se les ocurriría que puedes abrir una empresa, lanzar un negocio con 230 dólares? Ok. Hay un poco también de creatividad de cómo hacer para qué, reducir gastos, y para ir a la segura, ¿no? No es que el negocio sea un éxito rotundo aún, vamos avanzando pocos, de a poco, perdón, yo tengo mis proyectos, en realidad esto nació como un hobby, como una oportunidad de tener un negocio fuera del país y viajar porque tengo familia en Estados Unidos, que es una excusa para viajar, ¿no? Y igual, Raúl, hacer algo que te distrae, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no fue bien, ahora les voy a contar un poco cuál es la realidad de este proyecto y seguir conociendo más. Durante mi estadía salíamos mucho a conocer, es más, ahí hay boutiques de café. ¿Han escuchado Nespresso? ¿No? Son unas cápsulas de café, es más, te venden la máquina donde tú pones la cápsula de café y te sale una tacita. Ok, ahí hay una boutique de Nespresso. Tú entras y es una tienda, ¿de cuántos metros cuadrados? De unos 80 metros cuadrados, con N variedad de café, donde te exhiben las máquinas de café y si quieres probar, te sientas y pides una degustación del sabor que quieras. Es todo un mundo, ¿no? Y conocer más de café, ir a visitar, perdón, ir a visitar cafeterías, tiendas, etcétera. Bueno, era momento ya de regresar. Ahí estoy ya en mi vuelo o en la sala espera para regresar. A lo lejos, un estar, o sea, todo ya a partir de ese momento es café para mí. ¿Y qué es el paso siguiente? Bueno, seguro han visto los food trucks, esos camiones de comida. Ok, yo tengo en mente, imagino un coffee truck por allá. Salir a degustar. Mi idea es salir a degustar. La idea de Raúl es salir a vender, ¿no? La bebida en sí que prueben nuestro café. Cuanto más gente pruebe nuestro café, y estamos seguros, los mismos usuarios nos han dicho que nuestro café es bueno. Muchos de ellos nos dicen que es el mejor café que han probado en su vida. Ok, entonces si le damos a probar ese mejor café de su vida, estoy seguro que nos van a comprar. Queremos desarrollar una aplicación que tenga mucha geolocalización para que puedan saber en dónde están nuestros camiones, ¿no? Y otras acciones más. Incentivar juegos, puntos que luego lo puedan cambiar por bolsas de café, etc. Otro punto que queremos es atacar cafeterías o algunos restaurantes. Ser nosotros proveedores de sus cafés. Y que también que sean puntos estratégicos de distribución. Es decir, el usuario de nuestra tienda pueda decir, ok, quiero recibir el café en mi casa, o yo ir a una cafetería afiliada a nosotros a recoger mi pedido ahí. ¿Qué gano yo con eso? En realidad no mucho, pero lo que puedo ganar es tener contento a mi socio estratégico, que son las cafeterías. Entonces, yo quiero llevarlos ahí para que sea un punto de distribución. ¿Y la cafetería qué gana? Le estoy llevando gente, ¿no? Y es más, pensamos regalarle una bebida. Por parte de nosotros, regalarle una bebida si es que van a esa cafetería a recoger tu pedido. Claro, una persona no va a ir solamente por el café y ya está. Seguro van a comprar algo más, o va a ir acompañado, la otra persona va a comprar algo. Entonces, es un ambiente, no sé, se me ocurre que podría ser simpático. Igual lo voy a validar. Si me funciona, bien. Y si no funciona, no importa. No invertí mucho. Probaré con otra idea. Es un tema de validación constante. Otro público objetivo muy, muy, muy importante son las empresas. En el Perú no hay costumbres. Hay muy pocas empresas. Les conté que soy docente en UPC. A los docentes y al personal administrativo nos dan café gratis. Tenemos nuestro club de cátedra, donde te sirves tu taza de café y ya está. Pero son muy pocas las empresas que en el Perú hacen eso. En Estados Unidos es muy habitual que las empresas den café gratis a sus trabajadores. Entonces, sería un modelo muy interesante ofrecerle una suscripción de café. Dinos cuántas bolsas de café necesitas a la semana, quincena al mes. Yo te lo doy y se va debitando la tarjeta de crédito de la empresa. Eso es lo que estamos también intentando de darle forma. Y comenzar a explorar otras ciudades. Por ahora seguimos en Lisboa y alrededores en Virginia. Queremos constantemente asegurarnos la experiencia del usuario. Es más, todavía no lo hacemos, pero yo quiero implementar que la caja que reciban ellos sea súper elegante, de una caja de cartón muy, muy grueso. Si solemos regalar algo, muestras de otro café, solemos regalar posavasos con la marca, etc. Entonces, que sea una gran experiencia. Así como cuando estás comprado tu iPhone, tu iPad y es una experiencia abrir la cajita, es lo que queremos. Claro, adentro va a estar una bolsa de café. Pensamos seriamente en pivotear. ¿Qué es pivotear? Si tú crees que algo no va bien en tu negocio, no seas terco y no sigas dándole a lo mismo. Si ya te estás dando cuenta que no está funcionando. Puedes cambiar de rumbo, mejorar algo o cambiar radicalmente. Por eso les digo, fracaso es parte de la vida. Lo importante es aprender a partir de esas cosas que nos salen como nosotros queremos. Bueno, en realidad no vamos a pivotear. Vamos a agregar algo nuevo a este proyecto, que es traer el negocio al Perú. Pero ya no vendiendo marcas de otros. Vamos a desarrollar nuestra propia marca. Es más, el día de hoy me deben de haber mandado a las 9 de la mañana los logos para evaluarlos. No lo han hecho. Queremos tener nuestra propia marca de café. Innovar en la experiencia del usuario que eso no pasa acá. Lo que queremos es, acá por lo general nosotros vamos hacia el café. Lo que nosotros queremos es que el café vaya hacia los consumidores. Así que estamos pensando en puntos de venta móviles. Tenemos muchas ideas, aún no se las puedo contar. Pero muchas ideas de cómo llegar a las oficinas, a los parques, hacia donde está la gente. Algo así como los carritos de marcas conocidas de café instantáneo que están en, bueno, yo los he visto en Lince, en Barranco, no sé en dónde más están. Pero bueno, seamos sinceros, no es un buen café. Nosotros queremos entregar un café de excelente calidad y obviamente no al precio de esas grandes marcas reconocidas. Queremos siempre ver todo este concepto de precio justo. Bueno, ya estamos trabajando en ello. Ese ha sido nuestro pequeño esquema de cómo lo vamos a enfrentar para lanzar al mercado. Lo más probable es que sea con otro nombre, ya no con Easy Coffee Shop. Easy Coffee Shop se va a quedar como marca en Estados Unidos. Y qué lecciones, para ya ir terminando, cerrando la presentación y dar paso si es que tienen alguna pregunta. Algunas lecciones importantes. Ser muy observador, ser muy atento en las oportunidades. Porque ideas de negocio están en cualquier momento. ¿Se acuerda alguien en donde, cómo nace esta idea? ¿Ya se olvidaron? Ok, son un poco observadores. Ok, vi un camión que decía colchones.com.p. ¿Cómo termino en un negocio de café vendiéndolo a través de una tienda online en Lisboa? A partir de eso. ¿Cómo? En el proceso pasaron muchas ideas, se dio vuelta a vuelta, llegó ahí y comenzó a validar y ya está. Rodeate gente que agregue algo. Y eso, bueno, yo saludo mucho a mis alumnos de la UPC. Tú haces grupos, te juntas de gente, ¿por qué? Por alguna afinidad o algo. Siempre trata de rodearte gente que te ayude a superarte, de que te motive en hacer cada vez mejor. Eso en todo el sentido, no en lo personal, pero en este caso en lo profesional. Con Raúl, además de una gran amistad, porque es una excelente persona, complementa muy bien mi visión de los negocios. Él tiene otra visión, tiene otra experiencia. Él también ha desarrollado toda su carrera profesional en Estados Unidos. Es un capo en lo que hace. Entonces, también es bueno saber con quién puedes hacer un negocio y con quién no. A veces porque es tu pata, ya vamos a hacer un negocio o algo, pero no va a aportar nada a tu proyecto. Lo que sí es, sí o sí, es el proceso de inmersión. Si tú vas a entrar a un negocio, no necesariamente tienes que hacer un negocio en algo que tú conozcas. Yo no conocía nada de café, pero vi una oportunidad interesante y me tuve que meter de lleno. Raúl quizás sí sabía de café, pero no sabía nada acerca de proveedores en Perú de Café. Pero bueno, tienes que ulerte en el tema. No necesariamente tú vas a poder desarrollar un negocio exitoso en lo que haces. De repente eres muy bueno desarrollando tal producto o algo, pero piensa un poco más allá. Quizás tienes otras oportunidades importantes para ser exitoso. Investiga, tienes que hacer mucha investigación. Y creo también que es un gran problema el peruano. La investigación es muy distinta a simplemente buscar información. El peruano, en general, gracias a la tecnología, somos muy buenos buscando información. Somos muy buenos googleando. Es muy fácil ahora con la tecnología, pero tenemos muy poca capacidad de análisis. Entonces hay que desarrollar esa capacidad de análisis. Hay muchas herramientas digitales para investigar, para ver oportunidades, negocios, etc. Tienes que ir hacia los expertos. Hay un gran mito que no comparto mi idea de negocio porque me la van a robar. No sé si se hicieron cuenta, pero le he entregado todo mi conocimiento de este proyecto a ustedes. Y no tengo ningún problema en hacerlo. Porque sé que ninguno de ustedes me va a copiar esta idea. No porque no tengan la capacidad. Simplemente porque no es lo suyo. Pero quizás saliendo de acá, alguien se va a acercar y me va a dar un feedback. Me va a decir algo interesante que me pueda ayudar. Y más aún si vas donde un experto. El experto no se va a robar tu idea. No está interesado en desarrollar su idea porque está en sus cosas. Claro, no vayas tampoco al experto que es tu competencia. También tienes que saber escoger a quién se lo dices. Pero el experto, por lo general, te va a recibir y te va a dar un feedback que realmente te va a ayudar. Te va a dar una retroalimentación, te va a guiar hacia dónde ir. Convierte tus proveedores en socios estratégicos. No busquen solamente aquel que te pueda entregar el producto y ya está. Sino que sea parte de tu negocio. Que sea vital en tu negocio. Que tenga la misma actitud, las mismas ganas de salir adelante como las ganas que tú tienes. Arriesgate. Esa es la traducción correcta. Arriesgate. Para emprender tiene que haber mucho riesgo. Pero obviamente con pocos recursos. No iba a invertir los tantos cientos de dólares que me costó en importar el producto, en desarrollar todo, etc. Si es que no había validado y estaba seguro que el negocio podía funcionar. Y para que sea exitoso tienes que salir de tu oficina. O sea, atrás de una laptop jamás tu negocio va a progresar. Tienes que ir donde el cliente. Y siempre lo digo, las primeras órdenes que tengas de tu tienda online tienes que ir a entregarlo tú mismo y dejárselo al cliente. Es la mejor oportunidad que tienes para saber qué es lo que piensa el cliente de tu producto y de tu marca. Entonces, salgan de la oficina. Lo que les decía, si estás probando una idea de negocio, pruébala con la menor cantidad de inversión posible. Tanto en recursos, en dinero, en tiempo. En tres días lanzamos la tienda online. Sí se puede. Y recuerden nuevamente, equivocarse está permitido. Fallen. Es parte de la vida, es parte de los negocios. Pero aprendan rápido, levántate rápido y sigue adelante. Y constantemente pruebas cosas distintas, innovas, creativos en cada uno de los procesos, en marketing, en diseño de productos, en probar productos. Y aprende constantemente. No te sirve de nada probar distintas cosas. No te sirve de nada hacer distintas acciones de marketing. Si no aprendes, si no sabes si está bien, si está mal. Por ejemplo, ¿de qué me hubiera servido hacer una campaña email marketing si no sabía cuántas ventas logré a partir de esa acción? Porque no era la única acción que hacía. Tenía varias acciones en simultáneo. Por eso es importante medir cada una de las acciones. Y gracias a internet podemos medir todo. Lo que no se mide, no se puede gestionar definitivamente. Y no le tengas miedo. No descartes cambiar de idea de negocio, cambiar de producto, cambiar segmento de mercado. Y hay algo muy importante que no está ahí, pero creo que también puede servir de lección. Nunca te enamores de tu producto, de la solución que le das al usuario, de tu producto o tu servicio. O sea, el producto es lo de menos. Enamórate del problema que tiene tu cliente. Tú estás aquí para solucionar el problema a un cliente. Entonces, el producto te lo pueden copiar a la mitad de precio. Tú enamórate del problema. A partir del problema, identificando cuál es el problema, poniéndote en papel del cliente y su problema, encontrarás soluciones constantemente a ese problema. Bueno, muchísimas gracias.